El asambrista Lenín Rongel. Compañeros legisladores, quiero felicitar a la Comisión por tan importante ley que la viene desarrollando. De hecho, es tan importante para el país y cómo ha venido evolucionando los conceptos de cultura. Y dejar de un lado el tema de romantizar y solamente folclorizar para hacer uso de la cultura únicamente de manera momentánea. Hay que verla la cultura desde su perspectiva antropológica y darle su espacio importante a los gestores culturales. En ese contexto yo quiero felicitar por los avances. Y el tema de cambio de cultura a culturas que no sea únicamente un término de palabra. Sino también de hechos. Si bien es cierto en nuestra constitución se habla de la cultura y del pueblo y nacionalidades. Como los pueblos quichuas, pueblo afroecuatoriano, pueblo montuvio. Y para hacer uso de una palabra que mi compañero César utiliza bastante frecuente. Y el pueblo galapagueño pierde. Se les cayó de la constitución y no está en la ley de culturas. El tema galapagueño no solamente es un gentilicio, viene un tema imbricado que incluye la adaptación a más de mil kilómetros de distancia del Ecuador continental. En la que ese pueblo galapagueño tuvo que adaptarse a las necesidades diversas, pero también adaptarse con las condiciones ambientales y de patrimonio. Por lo tanto, que este sea el punto de partida para que el pueblo galapagueño por sus características también sea reconocido en la ley de culturas. En ese contexto quiero hacer dos planteamientos puntuales. Yo sé que estamos en el segundo debate. Sin embargo, además de aquello de la propuesta que estoy realizando, es que se regrese nuevamente a la comisión respectiva para que tome en cuenta otros aportes. Como por ejemplo, que el órgano rector de la cultura en conjunto con el Ministerio de Ambiente, el Consejo de Gobierno y los GAT fomenten la cultura del pueblo galapagueño por su resiliencia, por su adaptación y por su solidaridad. Pero que además, tomando el buen ejemplo de la Amazonía ecuatoriana, en la que consideró como integrante de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión Amazonía, dentro de su Consejo de Administración, el mismo pedido para que el representante de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión C. de Galápagos sea parte del Consejo de Gobierno de Galápagos. Si realmente queremos darle una importancia a la cultura, pues que el representante de la cultura también esté en la instancia donde se toman las decisiones más importantes para la región. Finalmente, quiero concluir con la felicitación a la comisión, pero sí es necesario que existan ajustes y por lo tanto también propongo que regrese nuevamente unos días para que se tomen estas consideraciones. Gracias a cada uno de los integrantes de la comisión respectiva. Gracias, presidente.